Hey, esto es mi barro, ya mi cari cari Fumándome y un porro de mari mari Con mi hermanito al pere de mi amigo el chisme Y a los chivatos que se alejan de mí Esto es mi barro, ya mi cari cari Fumándome y un porro de mari mari Con mi hermanito al pere de mi amigo el chisme Y a los chivatos que se alejan de mí Estoy de aquí y es mi RC3 Matriculada, matricula francés La que estaba allá es la mía o quiere que le pegue tres Me la llevo de al hotel, botella de corta vez Cuando vengo a pelear, yo no vengo con diez Te saco el móvil, corre más que en papel Si tienes miedo, pues jodete Si tienes miedo, compadre, jodete Hey, tú, yo, no somos iguales Hey, esto es mi barro, ya mi cari cari Fumándome y un porro de mari mari Con mi hermanito al pere de mi amigo el chisme Y a los chivatos que se alejan de mí Estoy de aquí, barro de mi cari cari Tway, 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 tway Tway, 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 tway Bien amigos que te digan, los amigos te buscan rollo, te buscan lío. Te metes en un marrón sin hacer tú nada, mejor que te quedes con la boca cerrada. Aquí en Marsella ya sabes cómo se pasa, si te metes con uno los piroleas te matas. Aquí en Marsella al respecto hermano se gana, y no porque tengas un par de plata marihuana. Yo digo lo que digo, yo no digo nada, si tengo yo un problema lo digo en la cara. De todos los chivas a todos les cortas la cara, de todos los chivas a todos les cortas la cara. Desde que en Marsella es como Sinaloa, a veces en mi cabeza tengo paranoia. Aquí los niños no usan los machetes, aquí los niños usan la caja 47. Aquí los niños no usan los machetes, aquí los niños usan la caja 47. Tú y yo, ya uno se me iguales, tú y yo, ya uno se me iguales, tú y yo, ya uno se me iguales. Tú y yo, hey, esto es mi mano de mi cari cari, fumándome de un porro de maris maris. Con mi hermanito al pere, este es mi amigo el Jimmy, de los chivatos que se alejan de mí. Esto ya es mi barrio de mi cari cari, fumándome de un porro de maris maris. Con mi hermanito al pere, este es mi amigo el Jimmy, de los chivatos que se alejan de mí. Adiós. 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 Adiós.